¿Es usted un hombre interesante, señor Scamander? Al igual que su maleta, creo que es mucho más fascinante de lo que parece. Expulsado de Hogwarts por poner en peligro una vida humana con un animal. Y aún así, uno de sus profesores se opuso firmemente a su expulsión. Me pregunto, ¿por qué Albus Dumbledore le aprecia tanto, señor Scamander? ¿Su primera vez en Estados Unidos? Sí. Tengo que arreglarlo. ¿Lleva algo comestible? No, no. ¿Animales? No. Bienvenido a Nueva York. Bienvenido a Nueva York. ¡Gracias! No hay humano capaz de hacer esto. Gracias por ver el video.